Hola, hola, hola mi gente de High Open Mind, quienes hablan a su usuario del musiquito en la semana 65 y el tema de esta semana es promesas y esta vez les traigo a la palestra las promesas que hizo nuestro Padre Celestial a toda la humanidad y su promesa nunca falla, nunca, el es fiel con su promesa. Para todos ustedes, promesa de mi autoría. Espero que les guste. Dios promete perdonar todos los pecados de quien acepte a Jesús como Señor y Salvador. Así que no temas porque yo estoy contigo. No te angustie porque yo soy tu Dios. Así que no temas porque yo estoy contigo. No te angustie porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré. Dice mi Dios, con mi diestra victoriosa, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré. No te angustie porque yo soy tu Dios.